ah pero ya gente en este momento bueno cambie el cable del acelerador se me estaba quebrando en esta parte de acá entonces lo cambiamos algo súper fácil solo para ver quitamos este tornillito de acá este de acá quitamos este de acá y quitamos esta tapita ahí está la base donde va la cabecilla del cable pasamos el cable el mío pasa por ahí este este de acá por el paso y qué hacemos solo le damos giramos esta tuerca que está acá que es la del carburador el mío de émbolo el émbolo es una piecita que baja por ahí por allá por la esquina le voy a poner una imagen de eso quitamos lo sacamos hay un resorte junto con el émbolo entonces el cable pasa por el medio del resorte y se agarra del émbolo y después solo volvemos a meter es algo súper fácil para que no lleven la moto al taller aprendan a hacerlo ustedes por si se les revienta ese cable en carretera muy importante andar uno de repuesto y así poderlo hacer uno es algo muy fácil de hacer y esa fue otra cosita que le hice aquí a la blue la blue así se llama mi moto mi moto es una fórmula evo 200 2018 y yo le puse como nombre blue todos yo sé que a su moto les tienen un nombre la mía se llama blue y eso es todo es algo súper fácil si acaso 10 minutos duramos haciendo ese cambio de cable de acelerador y excelente